Cold Steel Voyager es claramente la navaja más grande que he tenido yo la oportunidad de revisar, en este caso tengo las dos versiones, una con la punta tanto y otra que se llama la Vaquero que es con la punta clip, fabricar una navaja de estas magnitudes conlleva el tener que hacer una serie de desarrollos técnicos para sortear algunos de los problemas inherentes a una navaja, como lo mencioné antes es el tamaño XL, por lo tanto existe un tamaño mediano, uno grande que es el L y este que es el XL de 3, 4 y 5.3 pulgadas respectivamente esta es la diferencia entre la XL y la L, 4 y 5.3 pulgadas de largo de hoja y por lo tanto el que tenga una hoja tan larga quiere decir que va a existir una palanca muchísimo más grande sobre el punto débil de todas las navajas que es el mecanismo, para esto Cold Steel desarrolló un mecanismo particular que se llama un Triad Lock que es una variación de un Lock Bag, Cold Steel tiene algunos videos en los que pone alrededor de 50 kilos de peso sobre el mecanismo solo para probar su utilidad pero pues por supuesto yo no voy a acudir a ese tipo de recursos simplemente voy a comentar el diseño. El mango tiene una textura profundamente marcada y en realidad hace muy difícil deslizar la navaja de la mano, el material del mango es Grivery que es lo que utiliza Cold Steel usualmente en la mayoría de sus cuchillos y para darle estructura al mango tiene dos liners, no sé si los alcancen a apreciar, ahí está, de aluminio para controlar el peso, por supuesto ellos dicen también que es aluminio con tratamiento térmico para asegurar la estabilidad, la rigidez de la herramienta. En cuanto a la ergonomía tiene dos puntos importantes de resaltar y el primero es la concavidad para la indexación lo que hace que la navaja sea fácil de manejar en esta forma y brindando una gran precisión pero también tiene un diseño en el talón que es esta curva con dos concavidades, como pueden ustedes intuirlo la curva va en la palma de la mano y las dos concavidades se utilizan para el dedo medio y anular, lo que se consigue con esto según Cold Steel es un alcance muchísimo mayor aprovechando la longitud total de la herramienta tanto en su hoja como en su mano, esto sabiendo que los combates cuerpo a cuerpo generalmente arrojan un resultado menos desfavorable para quien está más lejos de el arma del oponente. El seguro como pueden imaginarse es de altísima rigidez, el espacio que queda entre el chasis y el botón de despliegue de la hoja es lo suficientemente grande como para asegurar que esté en contacto el pulgar con el botón de despliegue y el despliegue es relativamente fácil pero también muy seguro. Yo por supuesto aconsejaría hacerlo con muchísimo más ímpetu solo para tener la certeza de que se abre y no arriesgar los dedos que restan sobre el mango con el resorte que mantiene cerrada la hoja. De hecho el cierre de la navaja yo no veo otra forma diferente de hacerlo con seguridad a usar las dos manos porque definitivamente como pueden darse cuenta el resorte que mantenga una hoja de esta longitud debe ser lo suficientemente fuerte como para que la cierre con mucha fuerza y en realidad cerrar la navaja con una sola mano arriesgar cuando menos implica las yemas de los dedos. La Voyager tiene tres diseños de hojas el tanto, el vaquero y una punta Bowie que lastimosamente no la tengo pero que de todas maneras me referiría solo a estas dos en cuestión de uso. A mi manera de ver la punta tanto tiene una orientación mucho más de tipo multipropósito y utilitaria además el doble filo lo atestigua y se puede verificar por el grosor de la hoja hasta muy cerca de la punta por lo tanto el punto débil de todas las hojas de todos los cuchillos y navajas que es la punta aparece solo en una muy pequeña porción mientras que en la vaquero el declive es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que consigue con eso? Consigue que la penetración sea muchísimo más fácil con este tipo de hoja por lo tanto puede intuirse que mientras la punta tanto tiene una orientación utilitaria la punta vaquero es casi que netamente práctica. En cuanto al filo esa situación se repite con consistencia porque si notan ustedes y tal como lo mencioné en el vídeo de revisión del Ontario Ranger NS4 cuando uno intenta hacer un corte de esta manera el ángulo que tiene la hoja con relación a lo que se intenta cortar varía de tal suerte que no siempre presenta la mayor eficiencia sin embargo en un filo curvo como éste siempre sin importar el ángulo de la navaja se presenta una tangente con la superficie de corte por lo tanto es mucho más fácil cortar con el perfil vaquero. En conclusión mi opinión sobre la utilización de la Voyager XL tiene dos orientaciones la primera como una arma de apoyo para acompañar el arma de fuego de mano quiero decir no necesariamente para las personas que están en el servicio militar que pueden darse el lujo de cargar el cuchillo de hoja fija pero sí posiblemente para los operarios de empresas de seguridad o posiblemente la policía. Y la segunda orientación a mi manera de ver es que funciona perfectamente para una situación de supervivencia cuál es la ventaja sobre una navaja y un cuchillo es simple un cuchillo de 5 pulgadas de largo quiere decir que tiene en total aproximadamente 10 mientras que la navaja se mantendrá en alrededor de 5 por lo tanto en un maletín pequeño como éste de elementos esenciales puedo guardar con tranquilidad una herramienta del tamaño de la Voyager eso es mucho más fácil de apreciar en una comparación como ésta este es un cuchillo táctico de 5 pulgadas pueden darse cuenta como hay una diferencia marcada en la longitud además teniendo en cuenta que requiere una funda que asegure el transporte del cuchillo aislando la hoja mientras que la Voyager en despliegue logra una hoja más grande con un espesor equivalente y con un tamaño de almacenamiento significativamente menor la verdad es que por mi propia iniciativa tal vez yo no habría probado ninguna navaja de estas características pero he tenido una gratisima sorpresa al darme cuenta de la excelente calidad con la que está fabricado lo cual es de anticiparse gracias a que es de cold steel que es una marca con bastante responsabilidad en sus productos pero me doy cuenta que funcionan perfectamente al nivel de otras navajas de características similares y de precio muchísimo más alto por supuesto la calidad con la que vienen de fábrica sobre todo en el filo es bastante bueno por lo tanto el valor medido en calidad versus precio de una herramienta de estas características creo yo que es significativamente alto porque los resultados que se pueden conseguir son muchísimo más diversos que con unas navajas de diferente tamaño y diferentes prestaciones